Daniel, recibí mi permiso de viaje adelantado por ajuste de estatus. ¿Cuánto puedo estar fuera de Estados Unidos y cuántas veces puedo salir? Daniel, eso depende del permiso que den. A veces yo he visto en mis casos que me lo dan múltiple. Y a veces no da por una vez y dice 30 días. Entonces yo no estaría fuera mucho tiempo porque si ya tiene su ajuste de estatus dentro de inmigración, como las esperas están tan irregulares y retrasadas en algunas ciudades, rápidas en otras. Yo he tenido casos aquí en Los Ángeles que están tardando un año para dar la cita para la residencia por ajuste de estatus. Y es sabido que en otras ciudades del país las esperas son de 4 o 5 meses. Entonces yo no estaría fuera demasiado tiempo porque las citas pueden llegar. Y a veces llegan, un ejemplo, le llega la cita por correo hoy y es de aquí una semana. Entonces usted quiere tener tiempo para prepararse. No solo es subirse al avión y venir, sino que su abogado lo prepare. Haga un simulacro de la entrevista. Hagan un ensayo de lo que va a pasar. Yo paso por lo menos una hora con mis clientes ensayando la entrevista final para que el cliente vaya confiado, preparado, listo, sabiendo lo que le van a preguntar y no con miedo y nervios. Entonces vea su permiso y ahí le dicen, por lo regular son 30 días y a veces es múltiple y a veces es por una vez. Gracias. 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 Gracias.